Jajaja Worldwide barrios eh Esta vez con mis Lady Pinks High Power Soldados HPGs Los barrios son A13 San Gabriel Y como Nocha Martín Es mi vida loca Este amor latino Este amor latino Este amor latino Es mi vida loca Es mi vida loca Este amor latino Este amor latino Representado a la rata Esta vez con la mexicanita Hortiga y José con la sexy chica A13, Chamartín Pasadena, San Gabriel Sabes que son los barrios, nos dejamos la piel In the game Struggling just to survive Hustling to stay alive, pa sobrevivir Y sabes que tu también lo puedes hacer Pero no como un G joder Al anochecer The G's come out at night Bitches on sight On this late night flight Puelo con la whip Cada vez que rulo con mi carro por Madrid Y sabes que es así No voy a cambiar jamás Así con busca de este cash Si no representa nada Dime por de que es que vas puto Amor latino Si ya no vendemos troca en la puerta del instituto Es mi vida loca Este amor latino Este amor latino Representado a la rata Es mi vida loca Este amor latino Este amor latino Representado a la rata Gente celosa que no se metan Mejor cierres en la boca Porque les apestan Amor latino Es muy fino Celebrando un brindis Con el mejor vino Es mi vida loca Llenes de cultura Y así nos gusta Shout out to the homies That are down with us Real soldier love homies Cause we down a bus No future and your friend And you know what's up All across the world Throw your h and sub En espanol Or in spanglish Que rollo que no You know we had a banglish Es mi vida loca Este amor latino Este amor latino Representado a la rata Es mi vida loca Este amor latino Este amor latino Representado a la rata Es para mis otros cientos For life es por vida Gente en la calle Canacas vendiendo libras Hay vidas partidas Y otras que han ganado Represento a mis hobbies Que están encerrados Vida loca con mis gis De las vegas tu L Y luego vuelvo a Madrid Lo primero es el genesis Y tus bolsas te coronas Tengo el carro ahí para mí Para mí en mi brazo Hay una virgen que representa mi fe Y la virgen de Guadalupe Si lo crece está a poder Los latinos por el mundo Ya no paran de crecer Ni en la calle o en el barrio Ya no hay nada que perder Lady Pink's Ortega y el hijo Sí Representen el barrio San Martín y San Gavir Pantan en la cabeza Mi ropa es azul Always when you look at me While you see it's blue Es mi vida loca Este amor latino Este amor latino Representa toda la rata Es mi vida loca Este amor latino Este amor latino Representa toda la rata Representa para que Gracias por ver el video.